bienvenidos a un nuevo vídeo de hate monster monster pack en esta ocasión quiero mostraros que he conseguido a cine do school vale vamos a buscarlo en un momento vale y lo vamos a mejorar y ahora veréis cómo lo vamos a mejorar rápidamente voy a ver dónde está creo que me acabo de pasar aquí está como le damos a abrir vale y aquí lo tenéis sin tus culpables donde he obtenido así ni tus culpables fácilmente nos vamos a evento vale nos vamos a diario y login y en mi caso ha sido el séptimo día dale el último día me han regalado así ni dos culpables aquí lo estáis viendo clining y ahora vamos a mejorarlo como vamos a hacerlo pues yo tenía antes de un mar vale su evolución lo que vamos a hacer es desbloquearlo y ahora nos vamos a ir a la parte de reset vale vamos a buscar aquí lo tenemos vale le damos a 100% nos va a costar 400 gemas pero vamos a recuperar o 400 diamantes pero vamos a recuperar absolutamente todo lo invertido en él vale y lo vamos a gastar en nuestro sin y de un mar vale y así vamos a tener así así vamos a tener al sin y en el nivel que teníamos al anterior vale como veis ha vuelto a ser un dos culpables vale yo lo tenía desde el principio antes de ser tú ni nada vamos a buscar al sin y aquí lo tenemos le damos a abrir vale vamos a poder darle subir los rangos todos los rangos que teníamos componemos 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 y ya está breac vale ahí está breac otra vez nivel 20 vale pues vamos a subirle el nivel le vamos a dar primero los caramelos normales y después pues le vamos a dar los caramelos azules vale y todos los morados que sean necesarios yo tenía ciento y algo nada más vale así que todos los demás los tenía de un mar ahora vamos a darle todos los caramelos azules también aquí veis cómo va bajando y cómo va subiendo de nivel y como digo yo de los lilas tenían nada más que ciento y pico así que todos los demás lo tenía de un no vale ahí lo tenemos 47 50 50 y tan nivel 50 y tanto vale lo vamos a poner al nivel que lo teníamos antes o por lo menos eso espero ya se nos ha parado porque ya nos ha saltado el breac hacemos el breac ahora pues componemos componemos vale y vamos a tener aquí vamos a tener que hacer también la composición y aquí también tenemos las piezas vale lo único que habrá que componer nuevamente ahí está sin duda es cool más uno creo que lo tenía en el más dos con lo cual vamos a tener las piezas y de verdad estoy también si no me equivoco ahí como veis lo teníamos y aquí lo teníamos ya vamos a seguir subiendo leer el nivel hasta llegar a ciento y pico de caramelo que tenía voy a dejarlo en 150 porque no estoy muy seguro no me he fijado el nivel no me he fijado el nivel tenía que haberlo hecho ahí va 67 68 69 70 yo creo que era 71 72 vamos a subirlo a 72 por si acaso o el 73 o el 73 hasta llegar a 150 caramelos vale era el nivel vale pues 73 era y ahora también futuros vale a aprender futuros vamos a vamos a cancelar no nos interesa este ataque y ahora vamos a subirlo de estrella vale a como tenía y ahora lo que vamos a hacer es componer 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 todo ya que estamos ya que estamos aquí lo componemos todo y vamos a obtener a sin y dos no aro vale dos es culpa sin y dos culpa evolucionar es lo que nos está diciendo y vamos a obtener a sin y dos no aro vale otro sin y más que añado a la colección este nos lo han regalado pues para mí que me lo regalen ahí está aquí lo tenemos en azul precioso y en el mismo nivel que lo teníamos por eso recomiendo guardar gemas y tener gemas para los reses y lo único que nos queda ya en verdad era para ponerle los movimientos que tenía antes a un móvil vale yo tenía este vale forgotten perfecto que tenía más que tenía yo más astronic no donde está el shadow curso tampoco aquí está estudiar se lo quitamos por este mismo forgotten ahí vamos que más teníamos que más teníamos era puño y hielo puño y hielo que creo que se ha enseñado ya así puño trueno le tenía yo vale forgotten que se lo enseñamos y aunque parezca una tontería aunque parezca que no el rayo confuso va a joder tela a muchos rivales vale y este es el dos no que tenía yo y los valores vale están casi casi creo que como estaban por supuesto lo más importante es el ataque y las dos defensas y la vida también que está bastante cortita vale es lo que tenemos que tener en cuenta como vemos aquí para dos no vale hemos cambiado el dos no que teníamos por sin y dos no no hemos hecho otra cosa ahora y ya tenemos un nuevo cine en nuestra colección bien pues esto era todo por el vídeo de hoy donde obtener o como obtener sin y dos cool vale para después obtener sin y dos no y si ya teníamos un dos no informar cómo recuperar todos los objetos invertidos e invertirlos en nuestro pokemon sin para que mantenga el mismo nivel de acuerdo pues eso era todo por el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo de hey monster monster pack